El Chiqui Chiqui en vivo por Típico Head Radio Show Ha llegado un nuevo ritmo, que todos quieren gozar Ha llegado un nuevo ritmo, que todos quieren bailar El baile del Chiqui Chiqui, eso es lo mejor que hay El baile del Chiqui Chiqui, eso es lo mejor que hay El Chiqui Chiqui, El Chiqui Chiqui, El Chiqui Chiqui El Chiqui Chau Oye, me hecha na Si Si Lo bailan en Nueva York, Santiago en la capital Lo bailan aquí en Típico Head, Messianá, Brooklyn, Manhattan y tu Almudaza El baile del Chiqui Chiqui, eso es lo mejor que hay El baile del Chiqui Chiqui, eso es lo mejor que hay El Chiqui Chiqui Chiqui, El Chiqui Chiqui, El Chiqui Chiqui Soy Pambalino A los hombres se lo digo, si en verdad quieren gozar Y a los hombres se lo digo, si en verdad quieren gozar El baile del chiqui chiqui, eso es lo mejor que hay El baile del chiqui chiqui, eso es lo mejor que hay El chiqui chiqui, el chiqui chiqui, el chiqui chiqui, el chiqui chiqui, el chiqui chiqui Ladies and gentlemen, o sea, damas y caballeros Ha llegado el momento de mostrarles cómo es que se baila el baile del chiqui chiqui Alexandra, tú puedes guiarme, por favor Mujeres, apréndanse esto Pendientes, señores La mano derecha en la cabeza Y la otra, la izquierda Donde usted quiera Dale pa' allá lady Ay que chiqui chiqui chiqui, 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 ay que chiqui 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 chiqu Tumba y bordo Si acabo